Hola que tal amigos y amigas de youtube, te saluda Ranquirojotare, y espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les quiero contar, sobre lo que sucedió, con las redes sociales, con facebook, instagram, y whatsapp, ahora mismo, todos vayan comentando, si te funcionan las redes sociales, o no te funcionan ninguna, y no puedes entrar en las redes sociales, también todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es, 7, mas 7, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron el video por las redes sociales. Bueno gente, estoy seguro que muchos de ustedes, deben de usar las redes sociales, ya sea facebook, o quizás instagram o quizás whatsapp, cualquiera de esas redes sociales, ustedes estoy seguro que deben de tener alguna cuenta creada en esas redes sociales, y que siempre debe de usar, si es así, ahora mismo comenta, cual es la red social que mas usas tu, sea la que sea, también comenten si ustedes se dieron cuenta, que las redes sociales dejaron de funcionar, desde la mañana, quiero saber a cuantos de ustedes, no les funcionan las redes sociales, no se si ya estarán funcionando, cuando suba este video quizás si, o quizás no, pero pues gente de igual manera, quiero contarles, que al parecer, las redes sociales mas famosas, que son facebook, instagram y whatsapp, dejaron de funcionar desde las 10 de la mañana, al parecer no podemos ingresar en ninguna red social, en facebook, nos aparece este mensaje de aquí, que dice perdón, algo salió mal, estamos trabajando en ello, y lo arreglaremos lo antes posible, regresa, ese mensaje nos aparece en facebook, en instagram nos aparece otro mensaje un tanto extraño, que dice esto, 5x, x, server error, este mensaje si lo buscamos en google, nos aparece lo siguiente, un error 5x, puede producirse debido a un fallo en la programación de tu sitio web, y en whatsapp también sucede lo mismo, no funciona, y los mensajes no se pueden enviar, todas las redes sociales hasta este momento, que estoy grabando este video, aun no han regresado, siguen estando fallando, ahora bien al parecer se cree que todo esto que ha pasado, es por algún tipo de problema, en los servidores de esas redes sociales, el mismo facebook publico esto, somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos, estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente, fue lo que ellos publicaron en su cuenta de twitter, ya que si no lo sabías, la única red social que sigue con vida, es twitter, pero en cambio las demás, pues están digamos apagadas por ahora, lo que ahora te contaré, es algo que se comentó en una página de internet, en la cual aseguran, que como sucedió hace unos años atrás, las redes sociales, fueron apagadas, con el fin de poder borrar videos prohibidos que publicaron, aclaro que esta información, no se, si sea del todo cierta, pero fue algo que dijeron algunos usuarios de internet, y encima lograron también grabar aquellos videos, de los cuales ellos hablan, videos que en verdad son muy extraños, y para nada normales, si quizás alguno quiera, ver esos videos, quizás no lo se, aparezca el link en la descripción, y en el primer comentario de este video, para que puedas verlo, pero bueno gente, esto era todo lo que quería contarles, que sepan que las redes sociales no funcionan, y que no creas que quizás tu computadora o móvil no funciona, y no vayas a desinstalar esas aplicaciones, pensando que son errores en tu móvil o PC, o tu internet, y tampoco apagues muchas veces el router, porque como les dije, esto está pasando por todo el mundo, así que ahora ya lo sabes, todos dejen sus likes en el video, logremos llegar a los 5000 likes, para que así más personas sepan sobre lo que viene ocurriendo con las redes sociales, y también todos compartan el video, muchas veces, y claro comenten que opinan sobre todo esto que está pasando, porque crees que no funcionan las redes sociales, y suscribanse al canal, y activen la campanita, subimos videos todos los días, así que suscribanse ahora mismo, y tendrás siempre nuevos videos, muchas gracias por ver el video, nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like, comenta, y comparte el video, y envíame la captura por Instagram o Facebook, y síguenos en Instagram o Facebook, y saldrás en el próximo video.